Y ahí le va pa' toda la buitrada Nadie nos para, vamos directo pa' arriba Y sin escalas lleva rato nublado Pero el sol hoy está de nuestro lado Agarramos la renta y no es indirecta Solamente se sigue la flecha Cuidando el trabajo Como cualquiera que empieza de abajo No cuento lo bueno Porque diablos les digo lo malo Al modo discreto sin quedarnos quietos A cada quien le llega su momento Venimos con todo a nuestro modo Y que bien nos va sin hablar de más Donde quiera le apuesto a ganar Nada está escrito Hay diferentes tipos de caminos sin haberlo planeado Las cosas se nos fueron dando El lugar que tengo Hoy por derecho Con mi equipo siempre lo defiendo Yo no me confío Son pocos los buenos amigos que están a mi lado Su apoyo nunca me han faltado Su apoyo nunca me ha faltado Me dan la fuerza, su inteligencia Son gente de una sola pieza Venimos con todo a nuestro modo Y que bien nos va No puedo negar Tengo motivos Para festejar ¡Nos sabiamos la vida! No puedo negar Tengo motivos Tengo motivos Tengoisel